muy buenas a todos chicos y chicas de youtube estamos aquí con un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo plantas contra zombies 2 lo que es el hack como podrán ver a continuación vamos a ver que aquí tengo bastantes diamantes a ver como ven tengo bastantes diamantes tengo 2455 y quiero absolutamente más vale el hack consiste en de que te voy a pasar dos archivos que sólo pesan una cagadita 200 kilobytes en total que nomás te voy a enseñar cómo instalarlos y te va a hacer que compres todo lo que tú quieras a sólo una joya que tú al principio de cuando vas a abrir el juego sin el hack te va a aparecer comprar tienes que irte a la play story que tanta cosa bueno esto está sumamente mucho más sencillo como podrán ver y el hack también consiste cuando consigues una llave le dan absolutamente toda la llave bueno si ya no lo quise bloquear pero vamos a verlo de una vez vale te dan todas las llaves y vas a poder comprar todas las plantas que tú quieras bueno yo ya tengo todas las plantas compradas la verdad la mayoría te la vas a poder comprar solo una joya y en esto consiste el hack este hack yo lo había pasado hace como casi medio año creo pero lo que pasa youtube me lo eliminó por derechos del autor la verdad no comprendo muy bien porque ya tenían bastantes visitas creo que y como vi que tuvo bastantes visitas me hice entender de que ese video les gustó bastante así que les traigo esta segunda parte y espero que tampoco me la quiten y ha dicho hasta youtube me mandó un correo aquí a continuación se los voy a mostrar y fue ese correo el que me mandaron para que me borraran el vídeo no me dieron ningún aviso simplemente yo cuando abre mi canal de ese vídeo ya no estaba y yo dije que puta madre que culeros de hecho me han mandado otra vida me mandaron ya no me mandaron otro aviso pero no me acuerdo en qué vídeo ah creo que en la despido de mensajes de whatsapp ya no le quitaron el audio y ese vídeo ya no lo ya no lo ya no lo pude publicar otra vez porque ya no tenía otra vez las herramientas para hacer ese vídeo y es mejor que lo elimine porque un vídeo sin audio no tiene casa la verdad y bueno a por cierto este les voy a pasar el los archivos obv y los archivos apk cuando vas a instalar descomprimes instalas el apk mueves copias no no mueves copias los datos obv del juego los copias hacia la ruta android obv ahí los pegas este ya vienen con toda la carpeta incluida ya no tienes que hacer una nueva carpeta una vez hecho eso te vas a la pk pero tienes que tener el todo tipo de internet apagado así que apagalo y si en caso te pide licencia descargatelo desde el play store de todos modos el hack te va a funcionar igual bueno entonces vamos con lo que es este vamos con lo que es la instalación y nos vamos a la próxima hasta luego y bueno como bueno como podrán ver este aquí tengo el juego no todavía no tiene el hack no tiene un diamante y esa que les voy a pasar aquí abajo de donde se compra va a aparecer un diamante para comprar mucho más diamantes y se comprar todo lo que tú quieras y bueno vamos a eso vamos a pasar este bueno primero le voy a pasar un archivo comprimido que vienen los datos el apk y estos dos datos pero creo que yo tuve el error de instalarlo mientras tenía el internet este si ustedes van a instalar el apk de ahí copien los datos copien los datos con la carpeta hacia android obv copienla porque si la mueven a lo mejor te los puede eliminar el apk al estar descargando y si en caso te pide licencia ya te lo vas a descargar tu desde la play store pero te recomiendo que lo instales sin internet y bueno esos dos datos solamente los vamos a mover no vamos a copiar mejor no vamos a copiar mejor dispositivo estamos en la carpeta de android aquí está los datos esta es la carpeta file aquí y se lo pegamos aquí y muy bien ahora solo queda cerrar muy bien que atraviesa el juego y empezar de nuevo como ven no 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 estoy conectado a ninguna red de wifi todo lo tengo este pagado porque si es recomendable que lo jueguen offline es decir aquí fallo algo es porque no tiene conexión internet para tus logros que vas a lograr como escuchar eso bueno tienes que jugar primero en las primeras 3 partidas antes de mover esos datos para que tengas el mapa y un diamante por lo menos y como podrán ver aquí ya me cuesta un diamante y ya tengo mucho más diamantes y aquí podemos comprar más este monedas podemos ir donde está la tienda coño a caray como podrán ver aquí también puedes comprar todo con los diamantes y todo te cuesta absolutamente solo un diamante aquí está la tienda aquí está la tienda aquí está la tienda ahora vamos a comprar más este paquete de 700 joyas por lo menos mientras tú compres más joyas es mucho mejor a caray esta no la había visto coño vamos a comprar una George y a buscar unenfactor vamos a comprar dos vamos a comprar nuestras plantas vamos a comprar y vamos a comprar, todas ¿qué es lo que ya está kicked por ? hay con tescles la pelotabia entre Juna entonces esto es lo que es el hack y el hack también consiste en cuando tú consigues una llave te dan o no sé si no creo que si también es el hack cuando consigues una llave te dan todas las llaves de todos los mundos así tú ya puedes bloquear todos y está muy bueno solamente son esos dos archivos de lo que pesan en total 200 kilobytes no pesa absolutamente no es una cagada de lo que pesan y este creo que yo se los dejaré este dejaré dos archivos comprimidos en el primer archivo va a ser en la pk con los datos vd y los archivos es que para que te hagan mi hack que te va a pesar como unos 600 megabytes comprimido y este como te digo en caso de que te pida licencia descarga lo absolutamente desde la play store si no sabes instalar de los datos sobre comunícamelo y te hago un vídeo si quieres de cómo cerrar te los datos sobre y si quieres que descarga pero desde la play store desde la play store ya sea tu opción si quieres cargado de aquí bajo del link o descargado tú de la play store pero el chiste es que te va a funcionar dejar de todos modos el problema es la licencia partido instalarlo cuando no tengas este internet para todos tus tipos de conexión a internet apaga todo tu conexión a internet porque a lo mejor te den banamex ahora sí que en tu cuenta de google google play bueno la verdad yo en otro teléfono he estado así jugando con este con internet y me han parecido logros que se han ido guardando en mi cuenta y de bueno que chido no y si solamente son esos dos datos son dos es un solo link dentro de esa carpeta que van a ver dos tipos de archivos el primer archivo te lo voy a dejar como este tipo de archivos de hack no y bueno y eso es todo yo los dejo hasta aquí nos vemos hasta la próxima hasta luego